Las recetas que vamos a hacer hoy son unas ricas alcachofas con almejas y para ello tengo los siguientes ingredientes, aprovechando que ya estamos en temporada de alcachofas, tengo 4 alcachofas que las he lavado y las tengo aquí preparadas para utilizar, luego tengo 500 gramos de almejas también igual lavadas y preparadas para utilizar, 100 gramos de cebolla ya partida, 3 dientes de ajo hermoso, 1 cucharada sopera de harina, así que 0,4, sal, unos 90 ml de vino blanco, la misma cantidad de agua y pimienta, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer esta rica receta. Empezamos, lo primero por preparar las alcachofas, en puesto de pelarlas conforme está y luego hervirlas, lo voy a hacer hoy al contrario, las pongo sin pelar en una olla con agua y sal y las pondré en cocción. Ya tengo el agua puesta en una olla, le pongo sal para las alcachofas, no es necesario poner harina ni poner limón ni nada, directamente así la he lavado antes porque siempre muchas veces por hormigaciones o por algo es conveniente lavarla. Están empezando como se ve a hervir, le pondré la tapadera y las tendré a un fuego medio 20 minutos hirviendo. Pues la he tenido hirviendo 20 minutos, en este punto ya apago el fuego y las sacaré, las pasaré a una escurridera que se enfríe puesto que quiero que estén cocidas pero no demasiado blandas para que no se rompan, ahora a pelarlas y trocearlas. Apago el fuego como he dicho y las saco y cuando estén frías ya seguimos con la receta. Ya tengo las alcachofas frías, empiezo a pelarlas de esta manera tan sencilla, se le quita la hoja de fuera, así el tronco se pela, así, se puede quitar alguna hoja más, entonces se coge y se le quita la punta, así, se parten por la mitad, vamos a retirar esto, así queda más anchura, que se vea mejor, así y luego se parte en cuatro trozos. Y así ya tenemos preparada la alcachofa, se puede después repasar, preparada para utilizar. Mirad como tengo ya las alcachofas hervidas y troceadas y todo en un momento, ya que tengo las alcachofas, es que forma más sencilla, no lleva nada de limón para no quitarle sabor, ni harina, ni perejil, ni nada, simplemente agua y sal. Si hay alguna hoja que está más madura se le puede retirar, así. Pues mirad como tengo ya las alcachofas hervidas y troceadas y todo, en un momento están listas para utilizarlas, pues me paso al fuego y empiezo a preparar el sofrito y la elaboración de las almejas. Pues ya he puesto aceite en una sartén escasamente para tapar el fondo como se ve y empiezo por dar solamente una vuelta en el aceite a la alcachofa, saltearla un poco con cuidado que no se nos rompa, a fuego fuerte, pero no tenéis que moverla, simplemente por un lado y por otro y sacarlas y retirarlas después. Pues mirad ya están cogiendo color, están un poquito así doradas y empiezo a sacarlas para reservarlas y después se las incorporaré cuando ponga las almejas, puesto que ellas ya están heroidas. Las saco todas, pues ya tengo las alcachofas así ya reservadas y empiezo el primer paso con la cebolla, le pongo un poco de sal para que sude y salando. Cuando esté un poco rehogada le pondré el ajo. Yo tengo la cebolla rehogada, incorporo los ajos troceados, el ajo se puede poner la cantidad que se desee, a la almeja le va muy bien al pescado el ajo, de eso va a gusto a cada uno, a su gusto personal que le ponga el que desee. Por término de freír ajo y cebolla y después ya le pondré la harina, pongo la harina, la cuchara como está muy formada, no la he puesto toda, para que estén un poco la salsa, un poco espesa pero tampoco demasiado, las rehogo para que no sepa harina cruda, aquí pongo la pimienta, que a la almeja le va muy bien, termino de arrobar y ahora pondré los líquidos. Pongo el agua, el vino y dejaré hervir unos 5 minutos minutos así para que se ablande la cebolla y ya reduzca un poco el alcohol y después ya solamente faltará poner las almejas para que se abran con las alcachofas. Pues ya he puesto las alcachofas, ahora ya falta poner las almejas, las distribuyo todas así por la sartén para que estén repartidas, subo al fuego al máximo y ahora las tapo para que el vapor las abra. Pues mirad, mirad que maravilla, mirad que maravilla, esto es un espectáculo, mirad cómo está, impresionante, impresionante. Pruebo de sal y ya después las tapo puesto que si le queda alguna cerrada con el calor a taparla con la tapadera se terminará de hacer, riquísima. No le he puesto sal después puesto que las alcachofas llevaba y el poco de la cebolla ha sido suficiente puesto que las almejas tienen la suya. Pues apago y ahora después emplato. Pues mirad que buen plato y está riquísimo, solamente falta un vino blanco, vamos, para acompañar esto voy a emplatar unas pocas en un plato y ya terminamos el vídeo, la receta. Pues aquí tenemos lo presentable que queda económico y facilísimo de preparar y sobre todo lo rico que está, puesto que con cuatro alcachofas y medio kilo de almejas salen varios platos igual que este, puesto que este solamente lleva cuatro trozos de alcachofa, que si era una alcachofa ya hemos puesto cuatro, entonces pues luce mucho y sale muy económico. Os lo recomiendo, probadlo y me comentéis que os ha parecido. Yo doy por finalizada esta rica receta de alcachofas con almejas. Hasta la próxima receta. Un abrazo para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias por ver el video!